Pues de nuevo estamos aquí con ustedes, bueno, haciendo los testimoniales del programa de lectura de alto rendimiento, mi nombre es Nora Beltrán, he tenido el gusto de compartir con unos jóvenes extraordinarios que han venido de diferentes lugares del mundo a este programa de lectura y que tomaron la suficiente valentía para poder venir a este programa. Así que por aquí tengo a Iván, Iván, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos, mira, habla allí para Hispanoamérica, tu nombre, ¿qué haces, a qué te dedicas? Hola, hola a todos, un saludo desde Colombia, mi nombre es Iván Muñoz García, soy ingeniero ambiental, vine desde la ciudad de Pasto, del sur de Colombia a tomar este curso, siete intensos días y mi expectativa era aprender a leer a estas altas velocidades, pero la verdad no solo me llevé eso, me está cambiando la vida, darle un agradecimiento a Norita y a todo ese staff que nos guía, que nos cuida, que nos orienta, invitarlos a ustedes a que salgan de su zona de confort y se arriesguen a esta bonita aventura de aprender a leer a alto rendimiento. Bueno, ¿qué pasó con tu cerebro? A ver, estos días, ¿qué hubo? ¿qué ocurrió? ¿Cuántas cosas que tú has hecho en la vida, tú has desempeñado cargos públicos súper importantes, privados, bueno, ¿cómo es eso? ¿En qué le puede servir a un profesional como tú, el que tiene varias profesiones, que conoce varios idiomas, un programa como este? Bueno, a tener un cerebro nuevo, como decía Norita, he trabajado en varias instituciones públicas, privadas, en multinacionales, y he estudiado también posgrados y nada me había cambiado como lo está haciendo hoy este curso de 7 días intensos. Cambió mi percepción, tanto mental como emocional, y hoy me llevo muchas herramientas en mi vida para mejorar mi camino que voy a tener de ahora en adelante, Norita. ¿Cuántos libros leíste? Bueno, 12, tengo uno ahí en bajo para que sea mi número 13 y nunca pensé leer 13 libros en una semana, nunca leía más de 8 o 10 en todo un año, entonces aún lo estoy asimilando, es una aventura muy, muy bonita. ¿Y los niveles de comprensión? Es más del 80% de retención, ¿no? Y no solo eso, uno se lleva ya unas habilidades muy especiales que los que asistan al curso van a sentir esa magia de captar la información y leer el libro y los libros que ustedes se propongan. Bueno, pues muchas gracias. A ti, Norita, y otra vez a todo el staff y a tus hijos que nos regalan tanto cariño y tanto conocimiento. Muchas gracias. Bueno, pues con todo el gusto, con todo el gusto. Bueno, pues estamos aquí, bueno, aquí es la fiesta, ¿no? Estamos aquí en Bogotá, de verdad, y allá todos los que están, es que, miren, esta gente no ha dormido casi nada, ahora ellos nos vienen a contar y siguen con esa emoción, con esa alegría, con esa química fantástica para poder aprender y esto es algo extraordinario. Así que, bienvenidos a todos los embajadores que están ahí, a todos los emprendedores en cualquier lugar del mundo, a todos los amados lectores de alto rendimiento, que ya casi somos 2.000, gracias por estar ahí. Aquí va a haber otra, viene otra chica aquí que nos quiere acompañar, Sandra, rápidamente, ya viene desde Ecuador. A ver, Sandita, cuéntales a todas las personas, tú que eres mamá, tú que eres profesional, bueno, rápidamente, ¿cómo fue? ¿Qué cambió en ti la vida? ¿Los invitas o no los invitas? Realmente yo vine a aprender a leer porque necesitaba, tenía que voy a estudiar a otra cosa y quería leer rápido, pero aquí uno no se va solo con el conocimiento de leer, se va con muchas experiencias, muchas vivencias, es un choque de culturas porque no solo está alguien de Ecuador, Colombia, hay de diferentes países y es una experiencia porque no nos conocemos, pero todos vamos con la misma vibra y ya somos una familia. Les hago, les recomiendo el curso, el programa porque es un programa sub, pero es para valientes, para valientes, porque ustedes aquí se vienen a desprender de todas las creencias antiguas que tenía y empieza un renacer. No saben cómo me ha cambiado el programa de lectura de alto rendimiento. Gracias, Norita. Y creo que esto se lo debía porque no saben, hasta seguridad tengo. Yo soy, desde que vine me presenté un poco más y me tapaba la cara para presentar. Muchas gracias. Con todo el gusto, con todo el gusto. Pasan cosas extraordinarias con personas sencillamente fantásticas que han hecho todo un gran esfuerzo para poder venir, desplazarse de otro país y estar aquí con nosotros y seguir acompañándonos por todos los países de Hispanoamérica. Aquí tenemos a otro joven, Fabián. Fabián, bueno, Fabián está aquí en los cuentas. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Nos están escuchando todos los emprendedores de Hispanoamérica. ¿Cómo están? Soy Fabián Rodríguez, actualmente soy ingeniero de sistemas, también con unos proyectos de emprendimiento. Es una experiencia única lo que acabamos de vivir esta semana con Norita, súper interesante. Te los aseguro que además de poder leer mucho más rápido, de tener un tema de conocimiento mucho más rápido, les va a cambiar la vida, les va a responder muchas preguntas. Van a tener, como dijo también mi compañero Iván, unas herramientas para estar tranquilos, estar felices, estar siempre pensando en su propósito, en sus objetivos. Y les va a reestructurar de pronto la vida que tienen hasta el momento. Van a ser mucho más felices. Totalmente recomendado. Muy bien. ¿Cuántos libros vas a leer al año? ¿Cuál es el compromiso un lectorial con el libro? El compromiso está en leer 52 libros al año, mínimo uno por semana, pero estamos leyendo, en esta semana le dimos libros en 45 minutos, una hora, con un porcentaje de comprensión de arriba del 80. Te los aseguro que si les encanta la lectura o si quieren llegar a sus sueños mucho más rápido, yo sé que se van a leer, no sé, 3 libros por semana, 4 libros por semana, ya que es muy rápida la asimilación y asimilma su aplicación de esos conocimientos obtenidos. Bueno, pues muchas gracias por estar por acá. A todos ahorita, a todo el equipo, a todo el SAT, ¿qué experiencia tan única? Nunca cambies, nunca, nunca cambies. No, por supuesto. Pues sí vamos a cambiar para mejorar. Ah, bueno, también. Ok, bueno. Salud, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muy bien, aquí tenemos a un joven, es el más joven que vino al curso. Y a mí me encantó. Él se va a presentar y va a decir sus años, me parece fascinante lo que pasó. Él vino con su hermana porque los jóvenes que son menores de 18 años, es importante, solamente los recibimos si vienen con su papá, su mamá o alguien mayor. Y pues él vino con su hermana. Por ahí está la hermana, ven para acá y de una vez a ver que ya la mamá debe estar feliz. Así que a todos los que nos están viendo, allá hay los que les encanta la lectura. Y los que quieran amar la lectura, pues bueno, ahí nos manden los corazoncitos, nos den like para que realmente más gente en el planeta se entere de lo que está ocurriendo con el programa de lectura de alto rendimiento. Y bueno, y para aquellos que dicen que es que no, por el momento, los recursos no los tienen, pues hace poco, hace cinco días publicamos en Vialab, con todo el amor y con todo el cariño, un video de dos horas para que vayas haciendo más hábitos de lectura. Con todo el gusto y con todo el amor está gratuito para que lo vean, para que después ustedes sientan que realmente ahí hay un contenido que les puede permitir ir poco a poco a amar la lectura si la odias. Y si la amas, pues aprender formas más rápidas, con ejercicios muy sencillos y prácticos. Muy bien, a ver, cuéntanos tu nombre. Bueno, mi nombre es Marcos José Contreras, pues como decía Norita, ah, pues de Curumán y César, vengo del departamento de César, aquí de Colombia. Y como decía Norita, que pues que soy el más joven de aquí, de los que hizo el curso, pues sí, tengo 16 años y quiero decir que a mi corta edad ha sido una de las mejores experiencias que he vivido a lo largo de mi vida. Y pues, ¿qué les quiero recomendar a las personas de mi edad? Que principalmente les sugiero que vengan, porque es de requerimiento para todos que vengan. Pues aquí, de esta manera, el futuro se define más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues la lectura es como la base principal, la fundamental, que nos va a ayudar a avanzar al éxito. Nos da un paso gigante, nos da una gran ayuda. Entonces, yo lo recomiendo, pues yo, aquí es curso undécimo, aún estoy en el colegio y pronto voy a la universidad. Entonces, para ir a la universidad esto va a ser una gran ayuda y de verdad, les recomiendo a las personas de mi edad que vengan a esto, porque es... ¿No fue como muy exigente para ti? Claro que sí, exigente. Yo no estaba acostumbrado a este tipo de sobrecarga, pero me gustó de verdad, me gustó, me gustó. ¿Cuántos libros leíste? A ver, cuéntame. Yo, en una semana, leí 13 libros y ahora estoy comprometido a que por año voy a leer por mínimo, mínimo unos 60 libros. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y cómo es eso que te viste con tu hermana? ¿Cómo es saber? Buenas, mi nombre es Denise Contreras. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en la ciudad de Barranquilla, pero soy de Curuman y Cesar. Mi mamá es súper fan de Norita, entonces, mi mamá se llama Cielo Contreras. Sí, ella fue la que se encargó de convencernos a nosotros y pues, se hizo el esfuerzo y aquí estamos. Es un sacrificio demasiado grande. Sí, no todo el mundo aguanta un ritmo de esto. Es increíble todo lo que se puede hacer aquí, pero sale uno totalmente renovado. O sea, como dicen ahorita, uno renace. Uno renace, uno descansa y empieza a ver la vida desde otro punto de vista. Y cómo no, si empezamos a leer a una velocidad increíble, lo cual ahora nos llena de conocimiento donde en cualquier momento nos podemos enfrentar a alguien, a preguntas y tenemos la facilidad de responder solo porque tenemos bases que realmente son las que nos ayudan a nosotros en el crecimiento, en el futuro. Entonces, aquí estamos. Les recomiendo totalmente el curso. Norita es la mejor, se comporta como profesora estricta, demasiado, sí, pero es un amor. Es un amor y aquí conformamos una familia, nos damos apoyo. Bueno, por si notan, tenemos caritas, por cada logro nos dan una carita y ahora estamos estrenando Estrellita, entonces, estamos en la alta últimamente. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, gracias, Norita. Con todo el amor. Saludos a la mamá que nos está viendo allá. Saludos. Bueno, adivinen quién está por aquí. Yo la veía pues por las redes. Es una docente también de Vialab. Algunos de ustedes la han visto. Jürgen la ha presentado en varias ocasiones. Y yo dije, bueno, vamos a ver cómo se comporta esta bella niña aquí en el programa de lectura de alto rendimiento. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y esto de estar leyendo y trasnochando y casi no durmiendo, pues aquí les presento a una amiga de ustedes, que ustedes la conocen y la reconocen. A ver, por aquí está Lillipat. Hola, ¿cómo están las horas de Instagram y las de Facebook? Muy feliz, muy feliz. En serio que esto no es publicidad política pagada, todo lo contrario. Estoy muy alegre y muy emocionada de contarles que uno, teniendo la edad que tiene, pues tampoco soy tan viejita ni tan joven, uno puede hacer el sacrificio de venir y pasar una semana de alto rendimiento. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo allá han deseado ser futbolistas o ser cantantes así, súper disciplinados? Y a veces uno espera hacer lo que está allá en la meta, pero no quiere pasar por el proceso para hacerlo. Así que yo asocio mucho, cuando la primera vez que leí el programa de lectura de alto rendimiento, yo asocié ese, por decirlo así, ese concepto, ¿no? Porque pues obviamente a mí, a pesar de que soy niña, me gusta mucho Falcao, me gusta mucho James, me gusta mucho Cristiano Ronaldo, me gustaba en su época hace mucho tiempo Pelé y bueno, etcétera, mucha gente. Y yo decía, esta gente tiene que pasar por un proceso de entrenamiento muy fuerte para ser quienes son ahora y adicional a eso, pues obviamente tienen la recompensa que no solo son los ingresos, sino el reconocimiento y que además son los mejores en su área. Pues chicos, les quiero contar a todos los que me estén viendo de todas las edades, de todos los tamaños, de todo lo que sea, que esto no se logra si uno no hace el sacrificio de leer y aprender y meter información en su cerebro y de una manera efectiva. Si ustedes quieren ser alguien, si ustedes admiran a los dueños, a los empresarios, a los que hacen películas en Hollywood, a cualquier cosa que a ustedes les gusta y admiren, la única forma de llegar allá es estudiando y estudiando de una manera cool, de una manera inteligente, de una manera práctica y sobre todo chicos, que hace mucho tiempo nuestros ancestros se mataban los ojos leyendo con técnicas ambiguas y con técnicas totalmente erradas y arcaicas y hoy en día ya se puede hacer un curso como estos que no solo nos ahorra mucho tiempo, por ejemplo, un libro se puede leer en media hora, una hora, hora y media y tú ya tienes los datos y lo que necesitas. Y bueno, hay una cosa que Norita siempre me ha motivado y me ha dicho y me ha gustado y es que son personas tan grandes como Steve Jobs y yo sé que todo el mundo conoce algo como el iPhone o como un MacBook o como un iWatch, ¿sí? y es que detrás de eso estaba una persona que leía muchísimo, detrás de Amazon, para los que iban comprado en Amazon, Jeff Bezos, detrás de todos esos lugares y de todas esas cosas que conocemos, siempre hay una persona que se está instruyendo y que el que tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, Norita, estoy muy agradecida contigo porque me hayas invitado y definitivamente esto me va a servir para más cursos que les voy a dejar a ustedes también en vía y para todos los que quieran también en Instagram para que lo apliquen. Bueno, muy bien. ¿Cuántos libros leíste? ¿Cómo fue? ¿Sí transnuchaste o sí hiciste el esfuerzo y todo? Sí, claro. Trece libros en menos de siete días, chicos. Soy una diva oficial de la lectura. Totalmente. Estuvo súper juiciosa, súper entregada, súper comprometida, muy rápida, muy ágil. Me encantó poder trabajar contigo esta semana y verte pues en tu esplendor de aprendizaje. Así que qué lindo que estés aquí. Gracias. Bueno, listo. ¿Quién más va a pasar aquí a hacer su testimonial? Ya para contarles a todos los lectores de alto rendimiento que están allá y a todos los embajadores Cerrando en Bogotá, nuestro programa de lectura de alto rendimiento. Y bueno, ¿alguien más va a pasar? Por ahí ya vamos a cerrar la... Ok, por aquí está Liliana. ¿Cómo están a todos? No los quiero invitar especialmente a este curso. Este curso es un curso que trasciende en tu vida. Es mucho más que leer. Es venir a conocer gente linda. Es venir a desafiarte no solo en términos de lectura, sino en muchos paradigmas que tienes. Si amas la lectura, ven. Si quieres conocer gente interesante, ven. Si quieres crecer como ser humano, ven. Nada, bienvenidos todos a este curso. Norita, muchas gracias. Gracias a todos, a todo el staff y gracias a los compañeros. Ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, por aquí estuvieron personas. Viene un joven que a mí me... O sea, a mí me ha impactado la gente que se viene desde otros países, desde otros lugares, desde otras ciudades a aprender. Que deciden apostarle a su capacitación. Que deciden apostarle a la educación. Y bueno, aquí somos pues todos los emprendedores los que estamos aquí. Aquí viene un joven que viene desde Suiza. Se vino a tomar el programa aquí en Colombia. Y él es tico, o sea, costarricense. A ver, cuéntanos tu nombre, qué haces allá en tu país, donde estás ahora viviendo. Y bueno, cómo ha sido esta experiencia para toda la comunidad de Vialab, la comunidad de emprendedores hispanoamericana y la plataforma de educación más grande que hay hispanoamericana en este momento en el mundo. Bueno, yo soy Juan. Yo trabajo en Ginebra, Suiza. Yo trabajo como arquitecto de datos. Y yo necesito mejorar la forma como yo leo información, como consumo información. Y sí, apenas tuve la oportunidad, no lo pensé dos veces. Me matricule y me vine hasta Bogotá a tomar el curso con Norita. Y increíble. O sea, es espectacular. Muy bien, ¿cuántos libros leíste? Yo leí 13 libros y falta todavía uno más, o 14, entonces. O sea, es que todos allá están leyendo, o sea, nos están viendo aquí. Sin embargo, los jóvenes están leyendo allá sus últimos libros. Y como ya casi vamos a terminar, están apresurando el paso para poder cumplir con su meta individual que cada uno tuvo. Oye, ¿cómo es eso de los niveles de comprensión? Tú que eres ingeniero, más cerebro izquierdo que derecho. ¿Cómo es eso de la velocidad de la comprensión y el procesamiento cerebral? Ya que tú haces arquitectura de datos, o sea, eso son otras palabras, ¿no? Mayores, tuvimos la oportunidad de hablar algo de inteligencia artificial, o sea, cuéntales, por favor, para que ellos sepan algo más también de lo que tú haces. Sí, o sea, digamos, esto funciona súper bien. Hay que definir los objetivos, que es lo que vos querés leer, y luego la comprensión es del 80% más. Se lee rapidísimo, por ejemplo, acabamos de leer un libro, 350 páginas, 45 minutos. Pude responder todas las preguntas, pude hacer todos mis mapas mentales, súper rápido, súper eficiente. Si quieres mejorar la eficiencia del tiempo y realmente obtener más conocimiento, este es el programa, 100%. Pues gracias por venir, gracias por estar, me da muchísimo gusto. Y bueno, queridos amigos, pues ha sido para mí todo un honor compartir el día de hoy con ustedes, compartirles estas experiencias de los jóvenes lectores de alto rendimiento en Bogotá. Yo de aquí salimos para Cochabamba del 22 al 29, del 22 al 28 de septiembre, o sea, la próxima semana salimos para Cochabamba. Seguramente volveremos a Bolivia en dos años más adelante, al 2021 tal vez, 2020 tal vez. Así que les invitamos a toda la comunidad que quieran participar en Cochabamba, pues que aprovechen la oportunidad, vamos a estar allí. Posteriormente de Cochabamba nos vamos pues para Santiago de Chile, del 13 al 19, y continuaremos para finalizar nuestro tour en Hispanoamérica de lectura, en Ciudad de México del 1 al 7 de diciembre y en Villa de Leyva, Colombia del 13 al 20 en inmersión total. Así que todos son bienvenidos, sigan leyendo, sigan viendo las formas de educarse, leanle a sus hijos, yo siempre les comparto muchas herramientas con todo el amor. Por favor, por favor, véanse, véanse el video gratuito que tenemos, fue fascinante lo que logramos hacer allí en Vialab, en la ciudad de Medellín. Véanlo, sáquenle provecho, este es un aprendizaje multisensorial y realmente solo puedo agradecerles a todos aquellos que están allá, que quieren aprender por esa disposición. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por querer ser mejores cada día. Y recuerden, como me dijo un joven en Miami, al que le gusta, ¿cómo es? A ver, al que lee se le nota y al que no, también. Ok, vamos a despedir los jóvenes, vamos a darles una despedida a nuestros queridos amigos que nos están viendo allá, al otro lado de la cámara. Vamos a despedir los esos. ¡Vamos! Sí es, es realmente fantástico cuando un lector de alto rendimiento se compromete consigo, con su vida, consigo mismo, con su dinámica física, su dinámica mental, su dinámica emocional, su dinámica trascendental, es un compromiso de vida. Así que vamos por un millón de lectores en Hispanoamérica, por mínimo 52 libros al año cada lector de alto rendimiento y bueno, por un millón de instructores en el mundo. Un abrazo y pues nos vemos pronto, nos vemos desde Cochabamba, me estaré comunicando con ustedes, hasta siempre.